...de Oscar Castellanos, para poner a un país entero a gritar el gol, a disfrutarlo, observar esa trayectoria que nos hizo, observar el primer gol, gol de Coca, gol de Guate, gol de mi patria, 1 a 0 lo ganamos Luis Vargas. Una muy buena jugada por el sector de la derecha, mal rechace, muy similar al primer gol, aquel que terminó marcando el caso de Alejandro Miguel Galindo ante Dominica, mal rechace de la defensa.